muy buenas chicos chicas bienvenidos una vez más este vídeo va a ser un poquito especial para la comunidad de Inazuma Eleven que sé que tengo gente de Inazuma Eleven que me sigue cuando he hecho por los vídeos que he subido modificando videojuegos y tal y bueno me apetecía hacer un mini proyecto no es gran cosa la verdad pero bueno que es básicamente hacer una rom o sea un juego de Inazuma Eleven voy a empezar utilizando el 1 y si veo que va bien y a la gente le gusta pues lo utilizo el 2 y el 3 y la idea es hacer un juego entre todos hacer un juego de Inazuma Eleven entre todos la historia va a ser la del 1 posiblemente hay alguna pequeña modificación en cuanto a los clips o al opening o al ending que es básicamente pues el vídeo último del juego al final y o alguna imagen o alguna cosita así pero por lo demás la historia va a ser la misma la historia no se va a modificar se va a empezar pues enfrentando contra no me sale ahora por dios hoy en contra los royal vas a empezar enfrentándote contra la royal vas a formar el equipo de Inazuma y todo eso va a ser la misma historia pero lo que va a tener diferente lo que quiero hacer es crear los jugadores entre todos vale crear un equipo y también los enemigos porque no entre todos y cómo sería esto pues sería muy fácil abajo en los comentarios me iríais dejando vuestras vuestros jugadores los jugadores que queréis que meta y ahora os explico estos jugadores no van a ser inventados por así decirlo o sea no voy a coger yo el photoshop ni ningún programa y no voy a crear ningún jugador de cero sino que lo que voy a hacer es utilizar los archivos de la zona eleven 1 2 y 3 para crear estos jugadores y cómo sería esto pues tenéis varias opciones lo que tenéis que hacer es completar esta lista esto que tenéis aquí que también lo voy a dejar abajo en la descripción y básicamente lo que tenéis que hacer es en los comentarios pues ponerme el número del jugador si os y si queréis ponerme pues quiero que mi jugador tenga el número 7 pues vale esto no es que se vaya a quedar pero bueno si yo aparte tengo también orden para para ponerlos más o menos las cosas importantes el nombre el nombre que queréis que tenga el jugador el mote que son cosas diferentes el mote que queréis que tenga el jugador la cara de jugador el pelo del jugador y bueno me faltaría otro apartado para el cuerpo pero el cuerpo tampoco es que vaya a influir mucho pero vamos a meterlo porque no vamos a meter aquí por ejemplo e insertar uno más y vamos a poner el cuerpo y el cuerpo del jugador también mira por qué no vale luego pasó todo esto bien en las otras cositas esto era así luego es para proponer un sin bordes tengo que poner a poner los bordes ahí estamos y aquí tengo que quitar los bordes y tengo que poner por de abajo si lo veo borde grueso inferior lo he puesto bien si superior borde grueso mira tenía este para poner los dos vamos a darle bueno de hecho siempre puedo hacer esto bueno es un poco rollo luego luego lo hago yo por mi cuenta no os preocupéis pues necesito que me pongáis el nombre el mote la cara el pelo y el cuerpo y ahora mismo os explico cómo se pone todo esto no os preocupéis por ejemplo para poner lo que es el nombre pues ponéis un nombre que queráis podéis utilizar un nombre de algún jugador que ya haya por ejemplo pues quiero que mi jugador se llame cimpy como el canal básicamente surgir cimpy ya está y de mote pues quiero que tenga el mote cimpy perfecto puede ser inventado o lo dicho podéis coger y llamarle pues axel blade y ya está no hay problema cara pelo y cuerpo el cuerpo hay dos delgado o gordo es así de fácil delgado o gordo delgado gordo a mí me da un poco igual queda mejor con los cuerpos delgados no todas las caras pero depende de la cara un poco pero vamos a poner delgado podéis ponerme delgado gordo o gordo gordo o indiferente 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 me habéis entendido indiferente madre mía no sé escribir hoy bueno indiferente vais a tener abajo como he dicho las tres opciones que podéis poner y demás no os preocupéis indiferente delgado gordo no hay más cuerpos luego la cara y el pelo aquí lo mismo puedo poner algo que vosotros me digáis o algo al azar para decirme la cara y el pelo que queréis que tenga tenéis también dos sistemas para hacerlo uno me decís el nombre de un jugador que ya exista por ejemplo vamos a personajes vamos a la saga de sony vale vamos a ver la tumba de venares por aquí pues lo primero que nos salga por ejemplo en el instituto si el instituto raymond mismo 20 y vamos por aquí me podéis decir pues quiero que tenga el pelo el pelo de 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 lo he cogido el raymond aquí aquí están los jugadores que no los he visto pues quiero que tenga el pelo del pelo del pelo de el pelo de sandra quiero que tenga un pelo parecido a este va a ser un pelo parecido vale a lo mejor el mismo pelo exacto no lo hay entonces va a ser algo parecido y me ponéis pues quiero el pelo de sandra en por ejemplo y me ponéis abajo pues el pelo de sandra en en este caso porque bueno como tienen diferencias pues tal podéis coger un jugador por ejemplo de la saga de mar podéis coger de qué equipo podemos utilizar pues del propio anime vamos a ver algún equipo que no sea el o mira por ejemplo podéis decirme pues quiero el pelo de harley 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 luego vamos al tema de la cara madre mía tanto cuando el timbre ahora un segundito un segundito que ahora vengo no os preocupéis vamos a silenciarme dos minutos un poco menos la verdad que podría grabar en otro momento pero no tengo tiempo así que lo siento mucho vale ya está ya le he contestado a quién está abajo así que no hay problema el tema de la cara pues me podéis poner la cara por ejemplo la cara pues de este mismo harley kane y en este caso pues me pondréis en los dos pues quiero su cabeza entera básicamente entonces harley kane harley kane que queréis la cara de otra persona vamos a ver a alguien del nazuma 11 go va a ser algunos van a ser parecidos ojito por ejemplo si me decís victor blade la cara de victor blade no está así que buscaré a alguien que tenga los rasgos en los ojos y bueno que más o menos se parezca pero por ejemplo si me decís alguien del nazuma 11 1 2 o 3 eso sí que están enteros entonces de ahí puedo cogerlos bien de manera pues fiable por así decirlo y por ejemplo del fútbol frontier del fútbol frontier no hay nada aquí que pueda poner yo para el fútbol frontier fútbol frontier aquí bueno pero no es este el que es el internacional el que yo quiero fútbol frontier internacional quiero ver los equipos los la final es que no me sé de little yaya no sé cómo se escribe exactamente pues podéis venir aquí a de little yaya por ejemplo que están enteros y me decís que queréis pues la cara de este señor porque tiene gafas os gusta el color de la piel y las gafas o la cara de este señor con la boca las gafas y tal y estos están estos están enteros entonces lo puedo poner bueno y lo único que tenéis que decir es eso venís me dais el nombre y ya estaría el nombre y lo pongo aquí esto es una opción que tenéis luego la otra opción es vosotros coger abrir el juego vale abrís el juego del nazuma 11 2 o 3 buscáis por aquí las caras no sé si estaban en estos o en el 3 creo que estaban más abajo si estaban más abajo aquí no estaban en picture 3d a ver no hay modelos están en modelos modelos personajes aquí sabes comprimir uno al azar tampoco tiene mucha importancia bueno he cogido justo el archivo que no es cabeza a ver si si leo igual lo hago mejor ahí este es de cara vamos a coger de si de cara estamos hablando entonces vamos al de la cara pues podéis coger por ejemplo esto y me decís pues quiero el archivo nazuma 111 el 10 vale y se cogerá esta cara vais me ponéis pues que nazuma 111 y e1 o e2 e n10 para que yo mentira que es el número 10 y yo lo que haré será abrir el juego venir y coger pues la que sea el número 10 eh cuidadín con esto de las caras porque y con los pelos y mirar que coincida bien porque por ejemplo os cogeis a este señor a lector helio bueno va y no sale la imagen en grande eh y cogemos al señor pues la cara quien podemos eh pam 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 este señor vale si cogemos estos dos señores se le pone su pelo y como veis aquí esta parte es pelo por lo tanto aquí hay un hueco en la cara y si lo combinamos con esta cara toda esta parte es pelo entonces todo esto está vacío y va a salir una cosa muy rara va a salir un jugador con media cara vacía entonces bueno coger un poco que coincidan las cosas si cogeis un pelo largo pues bueno no me cojáis luego una cabeza que esté medio vacía osea si cogeis un pelo corto no cogeis una cabeza que esté medio vacía eh que mas que mas que mas que mas hay básicamente es eso el tema de las habilidades también podéis ponerme habilidades del 1 y del 2 eh yo he puesto 4 pero bueno podéis ponerme mas de 4 eh y asi pues tengo para elegir porque por ejemplo me decís alguna yo que se pensais por ejemplo que la mano celestial x que es de este señor eh la mano celestial x pensais oye esto esta en el 2 pon la mano celestial x y luego voy y no esta la mano celestial x entonces para que yo tenga para elegir por si alguno queda en blanco eh y alguna habilidad no va o algo pues me podéis poner mas de eh ya no se hablar me podéis poner mas de 4 yo cogeré 4 logicamente utilizaré simplemente 4 eh pero podéis ponerme mas de 4 puedo poner hasta 6 incluso añadiendo otras 2 luego eh de manera bueno una vez en el juego pero la idea eso la idea era que eso lo hagáis vosotros por vuestra cuenta pero bueno si queréis mira podéis poner hasta 6 incluso puedo meterla no hay problema que mas cositas que mas cositas pues hombre podéis ponerme si queréis la posición del jugador también eh ahora tendría que añadir otra casilla por aquí madre mía insertar pues podéis ponerme la posición y pues quiero que este jugador sea pues centrocampista portero delantero lo que sea hombre ser un poco consecuente si me ponéis portero no me pongáis habilidades de remate entonces portero por ejemplo eh otra cosita a tener en cuenta las habilidades pondré las que vosotros me digáis pero las habilidades de la historia como la mano celestial de mark esa va a tener que estar si o si entonces el jugador que sustituya a mark si es que hay un jugador que sustituya a mark eh por ejemplo este señor si pongo a este señor eh a Hector Helio pues este señor va a tener que tener la mano celestial por narices si lo meto en lugar de mark porque si no pues no puedes jugar al juego el juego te pide utilizar esa habilidad y si no la tienes pues no avanzas así que en resumen os voy a poner abajo la plantilla en la descripción y vosotros lo que tenéis que hacer es en los comentarios me ponéis el nombre del jugador el mote luego me ponéis que cara, que pelo, que cuerpo y que posición queréis que ocupe la cara y el pelo lo he dicho me lo podéis poner con referencia al nombre de un jugador por ejemplo esto Héctor Helio o vais al programa, abréis el juego y me decís el archivo exacto pues quiero el archivo de cara número 10 del Inazuma Eleven 1 o el archivo de cara número 347 del Inazuma Eleven 3 y es el que pondré pelo, mismo sistema cuerpo, solo hay dos entonces podéis poner que sea delgado que sea gordo o que sea indiferente y la posición como sabéis hay cuatro centro campista, delantero, defensa y portero habilidades podéis ponerme todas las que queráis voy a meterle hasta seis o sea cuatro van a ir sí o sí luego otras dos pues bueno las puedo poner o no es un poco indiferente porque luego se pueden cambiar esas dos y en las habilidades pues tendrá que tener la habilidad de la historia sí o sí tema de estadísticas va a ser aleatorio va a ser un poco que tiene equilibrado y demás así que hay nada y esto se aplica a jugadores y solo jugadores el tema de los NPCs funcionaría de otra manera pero el tema de los NPCs ya se haría después lo primero sería jugadores y esto también me podéis ponerle equipo por ejemplo sí que en principio voy a modificar el equipo el Raimon que es con el que se va a jugar pero si queréis por ejemplo enfrentaros pues a alguien en concreto me lo ponéis pues quiero que en la Royal Academy pues de portero este este señor Héctor Helio pues en la Royal Academy de portero pondré a Héctor Helio pero hombre lo bueno lo divertido es el propio equipo luego los otros ya después y nada no tengo nada más que decir si le dais apoyo haré esto si no pues hombre si solo comentan dos personas no lo podría hacer lógicamente será un poquitín triste hacer modificar solo dos yo creo que puede estar bastante interesante aparte de esto meteré yo más cosas extra como ya he dicho al principio imágenes audios y cositas lo único que no va a haber contenido inventado va a ser todo contenido reutilizado del 1, 2 y 3 por bueno por motivos obvios porque es lo sencillo y es para bueno hacer esto y pasar un rato y nada si veo que le dais apoyo y esto sigue para adelante pues iré trayendo pequeños vídeos con los personajes metidos y demás y si no pues nada mi iniciativa ya está aquí plasmada ya sabéis dadle a like, suscribiros compartidlo dejad lo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista